La voz de María Dentro del alma mía Es como un bálsamo, un gemis heridas y sana mi vida La voz de María Dulce melodía Acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús Las manos de María sobre el alma mía Santa bendición y su protección para la vida mía La voz de María Las manos de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Eres madre mía Los ojos de María Dentro del alma mía Penetran mi corazón Derriten el hielo, curan las heridas El amor de María Dulce poesía Susurra mi corazón cada vez más El nombre de Jesús Mirada de María Dentro del alma mía Su gran ternura, espléndida, belleza, inmensa armonía La voz de María La voz de María Mirada de María Mirada de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Eres madre mía Eres madre mía No existe un corazón que ame más Que aquel que dijo sí Hasta el final No descansó Nunca dudó Lo hizo todo Con fe y con amor Desde el principio Recibió La gracia que viene Solo de Dios Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino A la santidad Con su pequeñez y su humildad Con su pequeñez y su humildad